Alexa, historia de un amor, trío Los Panchos Historia de un amor de Iri Gourmet en Spotify Estás más adecuado corazón El alma solo tengo soledad Y si ya no lo metí Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para amplí fuerte y yo En tus besos y un culo En tu vida, en tu vida, en tu vida El alma y en tu pasión Es la estona de un amor como no hay otro igual Que veis en tu presente, todo el viento, dorma Que le dio luz a ver vida Apargando en la después 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 ¡Gracias!